Y ahora les voy a interpretar esta canción hermosa que se llama Hipocresía, éxito en aquellos años de los terrícolas. Hoy al merete, con otro amor así, sonriendo tanto, yo me quedé indiferente, lo que hubo entre los dos murió para siempre. Tuve que sufrir para olvidar todos esos falsos juramentos, hipocresía, morir de sed teniendo tanta agua, morir de amor, fingiendo estar alegre, queriendo amar y estar indiferente. Mi diferente hipocresía es mi sonrisa donde escondo el llanto, mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo, que me recuerda cómo estoy sufriendo y que de celos yo me estoy muriendo. Hoy al verte, comprendí que sólo a ti te quiero tanto y me quedé indiferente. Si al lado del ya vives, tan contenta, no hago falta más, total para qué, te amo más que a mi vida, hipocresía, morir de sed teniendo tanta agua, morir de amor, fingiendo estar alegre, queriendo amar. Y estar indiferente, 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 hipocresía. Es mi sonrisa donde escondo el llanto, mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo, que me recuerda cómo estoy sufriendo y que de celos yo me estoy muriendo. Hipocresía.